Hermanos, hermanas en la fe, los humanos como criaturas creadas por Dios Padre, a su imagen y semejanza, tenemos atributos de Dios Padre, que son la inteligencia, la voluntad y la libertad. En el momento que el humano no utiliza estos atributos para buscar a Dios Padre, para buscar en la obra de Dios Padre, para buscar en el amor de Dios Padre, en su campo infinito de fe, para buscar en las palabras de su Hijo, de Dios Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el humano no hace esto, el humano se convierte en un títere de la materia, en una hoja seca que cae y desaparece. Es por eso, hermanos, hermanas en la fe, que debemos alegrarnos cada día por haber encontrado la luz de la cruz, que nos ilumina nuestro camino cada día. Vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 a 8, que es palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde nos explica que nuestro Señor Jesucristo es la fuente de la verdad, es la fuente de la luz, es la fuente de la sabía, que nos revive cada día, espiritual y materialmente, que nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera. Y todo esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Después reflexionaremos con la reflexión de nuestro queridísimo hermano en la fe. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué frutos quiere Cristo? Se os pregunta a nuestro hermano en la fe. Frutos de vida eterna, almas salvadas. No quiere frutos materiales, pero de los herederos de este mundo. Porque todo el mundo material lo va a rehacer, lo va a renovar. A menos que esa materialidad conduzca a la salvación de almas. Sea un vehículo transmisor de la salvación. Lo que Cristo finalmente quiere es que se salven almas. ¿Cómo se salva un alma? Se pregunta a nuestro hermano. Creyendo en Cristo y haciéndole caso. ¿Y dar comida a los pobres? Se pregunta a nuestro hermano. No salva almas, per se. Ganas tiempo material con esa persona. Le ayudas a vivir más. Quizá te lo agradezca. Pero si no se convierte, es sarmiento seco que va al fuego. Y si hago buenas acciones, hazlas. Pero si no llevan a la conversión, más sarmientos a la hoguera. Y las demás religiones, todos sarmientos secos. Creando confusión, solo sirven si tras la decepción en la búsqueda de la verdad, llevan a la religión católica la de Cristo. Dios Padre las podrá a su tiempo y a la hoguera. Pero entonces, todos a la hoguera, menos los que están con Cristo, lo dice Él, lo dice Cristo, no yo. A ver, a ver si entiendo. Entonces, el que no cree lo que dice el credo, que es el resumen de lo que nos enseña Cristo, Dios Padre lo corta de la verdadera vid, de vid, de vida eterna, que es Cristo. Se seca y a la hoguera. Lo vas captando. ¿Y por qué muchos curas no están diciendo esto y dicen que las demás religiones también valen y no evangelizan a los no creyentes? Antes lo hacían, ahora no mucho. Algo raro ha pasado, reflexiona nuestro hermano Lafe. Me parece que algún bicho se ha metido en el huerto. Demasiadas ramas secas. Hay que fumigar urgente, ración doble y podadora. Amén. Vamos a fumigar, hermanos, hermanos, Lafe con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con la espada de la fe, el escudo de la fe y la coraza del amor a Dios Padre y a nuestro prójimo para que nuestras acciones estén revestidas de esta carga de fe, de este campo de fe que ilumine nuestro camino y el de los demás. Y entre todos veamos al final la cruz, la luz de la cruz, iluminando nuestro camino. Porque nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es la vid verdadera. Verdaderamente es la verdad, el camino, la vida y el final de nuestro camino material. Es encontrarnos ante la puerta estrecha de la que, si somos dignos, nuestro Señor Jesucristo, estará esperándonos para llevarnos a las moradas celestiales con todo el fruto espiritual que hayamos podido crear en este mundo material. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa fit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunco en Dragon City, mi dux. Amén.